En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen sabatino de Noticieros Garza Limón, hoy 14 de agosto de 2010. El Secretario de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional organiza para el día de hoy una marcha por la paz por las principales calles de la ciudad, quienes a su vez invitan a la sociedad civil a integrarse a esta marcha denominada Unidos por Vivir. Así lo detalló el presidente de esta organización, Marco Antonio Rodarte. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica cumple 287 años de su fundación en esta ciudad, por lo que algunos de los empleados que laboran en la institución recibieron un reconocimiento. Estamos muy orgullosos con el personal que aquí desempeña día con día su trabajo y por sus distintas labores ejercidas. Sentimos hacia ellos un gran cariño, admiración y una gran satisfacción por colaborar con el CONALEP de esta ciudad. Pese a los esfuerzos de las organizaciones de periodistas a nivel Estado y nacionales respecto a la seguridad que hoy en día requieren los periodistas para realizar su trabajo, no cesan las agresiones y las actitudes mordaces de parte de algunas corporaciones policíacas y del ejército mexicano. Para que los reporteros puedan realizar su trabajo, sobre todo cuando se trata de un caso en el que los elementos castrenses se ven inmiscuidos en la escena del reportaje. El reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar es un avance contra la discriminación, pero no significa que deban modificarse las legislaciones estatales, aseguró Javier Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas. El presidente Felipe Calderón aseguró que a la fecha 90 millones de mexicanos cuentan con algún servicio de salud, ya sea el IMSS, el Issste o el Seguro Popular, y que su gobierno busca de esta manera alcanzar la justicia e igualdad sin palabras huecas. En ningún momento hubo presiones, sino diálogo constructivo en el diseño de la regulación para la venta de alimentos y bebidas en escuelas, que entrará en vigor el ciclo escolar que inicia el próximo 23 de agosto. Y por supuesto que saldrán algunos productos, sostuvo el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujami. La nueva Ley de Seguridad Fronteriza de Estados Unidos, que promulgó la mañana del viernes el presidente Barack Obama, entró en vigor de manera inmediata y prevén la asignación extraordinaria de 600 millones de dólares para el presupuesto 2010, a pesar de que el año fiscal concluye en octubre. El subdirector técnico deportivo del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos aseguró que la infraestructura de las sedes está a nivel para albergar a los deportistas a 14 meses del comienzo de la justa continental en 2011. Inmersos en lo que significa su gira de la dios tras más de cuatro décadas de carrera musical, Scorpions lamenta que el territorio mexicano sea blanco de situaciones vinculadas con la inseguridad, además de ser víctima de desastres naturales. Hemos estado al pendiente de lo que se vive actualmente en su país, sabemos que no le están pasando nada bien, pero eso no impide que vayamos y que estemos seguros de que saldrán adelante. Por mi parte de todos, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante, Noticieros Garza Limón.